Móvil de emergencias Arrancamos la móvil de emergencia de la ciudad industrial A 19 aumentó la cifra de muertos en la matanza de la cárcel de Tela Se trata de Alex Ezequiel Aceituno Quien se encontraba interno en el hospital Mario Catarino Rivas Pero lamentablemente 48 horas después de haber sido intervenido quirúrgicamente Murió Mientras tanto en las afueras de la morgue se vivieron momentos desgarradores Por casi 36 horas Con el reclamo de los otros 18 cuerpos de los privados de libertad asesinados El ingreso de estos tardó casi 24 horas Mientras las familias lloraban y rogaban Una entrega veloz que lamentablemente no fue así Pero llegado el momento y al ir recibiendo los cuerpos de sus familiares Fue imposible para muchas madres no quebrantarse En la Rivera Hernández de San Pedro Sula fue asesinado un joven Identificado como Antonio David Osorio Pacheco de 21 años El cual iba en un autobús cuando delincuentes lo bajaron en una de las paradas Liquidándolo de inmediato y frente a los demás pasajeros Familiares llegaron rápidamente consternados ante lo ocurrido Mientras la policía cerró el lugar para esperar la llegada de medicina forense Ya que del porqué del asesinato no dijeron nada En el municipio de San Manuel exactamente en la colonia Pineda Se registró un fuerte tiroteo que dejó una persona muerta En primera instancia se encontró un vehículo de paila con varias perforaciones de arma de fuego Y luego de rodear todo el perímetro encontraron atrás de una camioneta el cuerpo ya sin vida A través de una llamada al sistema 911 Personas manifestaron que se estaba dando un tiroteo entre ambos grupos criminales Por lo que al hacernos afirmativo a las patrullas a este sector de la colonia Pineda Número 1 de San Manuel Cortés Encontramos lo que es un cuerpo ya sin vida Con heridas de bala Más de medio millón de lempiras le fueron decomisados a la estructura criminal MS En un fuerte operativo ejecutado por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas Que dejó también la captura de ocho integrantes de esta estructura Acusados del delito de extorsión, entre otros Trabajando en el marco de fusil aliado de detención a ocho miembros activos de la estructura criminal Mara MS Entre los cuales destaca la detención de una fémina de nombre Rumalda Fernández Mendoza 35 años de edad Esta conocida en el mundo de las maras con el alias Lamiki Esta persona es administradora dentro de la estructura criminal Mara MS Y se puede constatar mediante un proceso investigativo Que tiene más de 23 años de pertenecer y ser miembro activo de dicha estructura criminal Anteriormente ya contaba con antecedentes penales y policiales También es considerada de alto grado de peligrosidad Queremos mencionar que en los dos operativos que se realizaron Se pudieron detener a estas personas Y entre los decomisados se encuentran dos vehículos Los cuales utilizaban como parte de la logística para realizar sus solicitos Dentro de ellos también teléfonos celulares Y más de medio millón de lempiras en efectivo Producto del coro de la extorsión y otros ilícitos Que estas personas cometen en la zona norte del país En el barrio Barandilla de San Pedro Sula Dos rapiritos chocaron entre ellos En una intercepción mortal La cual dejó más de 10 personas lesionadas Y uno de los autobuses volcados Según dijo uno de los conductores en entrevista Los frenos le fallaron Y a pesar de conocer ya la ruta Los vecinos denunciaron que la señal de alto Ha sido robada en reiteradas ocasiones Por personas que venden chatarra A la altura de la colonia Los Castaños Se registró otro accidente Donde cuatro personas resultaron heridas Movilizándolas rápidamente hasta el hospital Mario Catarino Rivas Se mencionó que el camión iba a realizar un giro Aprovechando que otro vehículo les dio el paso Pero el turismo iba demasiado rápido para frenar En el municipio de La Lima Un conductor perdió el control de un camioncito Estrellándose en un árbol Rápidamente fue movilizado hacia un centro asistencial Para ser atendido ya que llevaba una fractura en su pierna En el barrio Suyapa de San Pedro Sula Se registró un quíntuple choque En el que participaron una camioneta Un taxi y tres turismos Y todo habría sido generado por la velocidad Que sumado a la humedad de las calles Producto de la lluvia Se vuelven mortal A la morgue incresó el cuerpo De la jovencita de 20 años Gerlin Fernández Que fue encontrada muerta En el río de Colina Santa Bárbara Luego de haber desaparecido El pasado jueves sin ninguna explicación Sus familiares se manifestaron Asombrados y adoloridos Ante el dantesco hallazgo Ella desapareció desde el día jueves por la noche Empezamos la búsqueda el día sábado por la mañana Y el día de hoy por la tarde pues Fuimos informados que ella apareció En un río de Colina Santa Bárbara En el río Jicatullo de Colina Santa Bárbara Ubicados en el boulevard del norte Exactamente a la altura del puente a desnivel Finalizamos con la móvil de emergencia De la ciudad de San Pedro Sula Y los municipios aledaños Para HCH la informó Zulicalix Acompañada por Eduardo El Toro Mengíbar En cámaras y edición Y en la móvil Jorge Calona Buenos días Móvil de emergencia